Bueno pues estamos aquí un día más en el canal con Dragon Quest, chicos, chicas, os doy la bienvenida al siguiente capítulo, vamos a continuar desde este punto que es la cabaña de la cima, como ya sabéis aquí lo dejamos, bueno, ¿qué nos queda hacer hoy? Pues lo primero, vamos a mirar el mapita porque ya sabéis tenemos esa ruta, como veis ahí marcada, esa línea blanca que nos lleva a la siguiente parte, que es la meseta aislada, si no me equivoco, ¿vale? Pero vamos a, lo primero, vamos a ir a Neos porque es el sitio más cercano para llegar a este punto, ¿no? Y bueno, qué decir, este capítulo va a acontecer bastantes cosas importantes, chicos, y una cosilla que tampoco va a molar mucho, la verdad, ahora lo veréis, tampoco quiero decir mucho, solamente lo diré cuando lo veamos, ¿vale? Pero a mí esta parte me gustó y no me gustó a la vez, a ver, no sé ni para qué entro, vamos a ver, porque no hacía falta ni entrar, vamos a coger el barco desde aquí, chicos, venga, vamos a ver, vamos a llamar al tigre A ver, voy a hacer una pequeña colocación Voy a meter esto porque estamos usándolo bastante y para no tener que estar en el tanto lío en la bolsa y tal, pues lo dejamos en la primera A ver, lo dejamos aquí, en la primera casilla de Riku, el cascabel este, vale Sería así mucho más fácil usarlo, ¿verdad? Pues podría haberlo hecho mucho antes, sí, evidentemente, pero En fin Vale Pues venga Bien Veamos El mapita nos indica que estamos, bueno, bastante cerca de ahí Vamos a ir por aquí Son esas rocas, como veis, al acercarnos No sé si ahora sale una línea blanca que nos lleva a la meseta Ahora lo comprobaremos, vamos a ver Oh, nos dejan algo, musgo acuático, vale Qué raro, ¿verdad? Porque aquí los enemigos nos suelen dejar cofres A ver, aquí efectivamente salta una secuencia Vemos ahora como por arte de magia, pues aparece una línea blanca La cual hay que seguir Es que, como digo, esta parte es bastante emocionante y a la vez un poco extraña, ¿no? Porque Vamos a entrar en un mundo completamente paralelo a este Vale Bien, nuestro objetivo ahora es llegar a una pared y atravesarla Un poco absurdo, sí, evidentemente, porque Atravesar una pared así como así Así por arte de magia, pues solamente Pasan los juegos, evidentemente, ¿vale? Así que mucho cuidado ahora porque si nos salimos aquí de la línea Chicos Hay que empezar otra vez Y cuando digo empezar Vaya, un combate Cuando digo empezar me refiero también a ver la secuencia que hemos visto, ¿vale? La secuencia se repite cada dos por tres Tampoco es importante, ¿no? Son un par de segundos, pero Si nos salimos varias veces puede ser un poco Desesperante Pero en fin Vale A ver Es que teniendo en cuenta que la línea es bastante gruesa Es muy difícil salirse, pero En fin Fácilmente podemos Salirnos de la línea Sin darnos cuenta, pero bueno Ya hemos llegado, vale A ver Como Atraviesa el grupo la pared ahora Vamos a ver ¡Oh! ¿Pasará? ¿No pasará? Nos chocaremos, nos chocaremos A ver ¡Anda! Hemos pasado ¡Hostia, tío! Así como el que no quiere la cosa, tío ¡Hostias! Una pared mágica, ¿eh? Madre mía, tío ¡ forgiveness! ¡Hostia, tío! ¿Qué ha sido eso, tío? Una sombra Vale, a ver, estamos ya en la meseta aislada Que como veis no se puede llegar de ninguna forma por ahora Solamente con este gran espectáculo que hemos visto Atravesando la pared Y bueno, pues Ahora viene lo chungo, lo difícil, lo importante Lo emocionante En esta parte del juego no se puede, digamos, volver a ninguna otra parte, ¿vale? Es decir Si usamos, creo que Si no voy mal, vamos Ah, sí se puede volver, vale, vale Sí, vale, pero lo que no se puede Es usar A nuestro querido tigre En esta parte, ¿vale? Y hay recorrido para hacer, puf, bastante Hasta llegar al siguiente punto Con lo cual Esto es lo que yo me refería antes Que se va a hacer un poco aburrido Un poco tedioso Ahí veis El diente es el sable y no responde a tu llamada Debe estar aquí Haciendo cosas y aquí no llega Bueno Estamos en un mundo completamente aislado Y aquí, pues No llega nada Ni el tigre Con lo cual vamos a ir poco a poco Chicos Vale, porque esto Explorarlo no es cosa fácil Es grande Esta isla, ¿vale? Pero bueno El siguiente punto Es Como veis A la derecha Esa isla ¿No? Que es en Pikachu Si no me equivoco O en Pichu Como se quiera decir Y bueno Antes de llegar ahí, pues Como siempre Me gustaría coger cosas Cosicas Vamos a ver Suerte que por lo menos Hay mapa, ¿no? Porque si no Vamos a ver Vamos a dar media vuelta Espera, no No, porque hay que bajar Por aquí Si, es por aquí Vale A ver No nos perdamos, chicos Mantengamos la calma Vamos a ver Que esto Con paciencia Se hace Como todo Vamos a ver Eso sí Un poquito de De protección sagrada Para no luchar O tardar más Oh, una vaca Oh, ¿cómo ha llegado Hasta aquí Usted? Hostia, tío Hostia, tienen poderes Las vacas, tío Son vacas locas Y poderosas Muy poderosas Atraviesan paredes Hostia, tío Leche fresca Vale Estará en buen estado, ¿no? No estará caducada, tío Esta leche Porque Como esté caducada Estamos apañados Vale, a ver Por aquí En serio Que alguien me explique Cómo cojones una vaca Puede llegar aquí, tío Si se supone que Por ahora, pues La única forma de llegar Es con esto O cómo es hecho Y una vaca No creo que Sea capaz de Atraversar una pared La verdad O ha llegado volando Tío O no sé yo Pero bueno En fin Vale, ya estamos aquí Bien Ahora sí Por aquí Veamos, chicos Lo que podemos hacer aquí Bueno Si no voy mal Aquí se encuentra Un gran monstruo conocido Que es de la familia Cíclope Es decir Tenemos a un cíclope Ya sabéis Y ahora pues Podemos coger otro, ¿vale? Que es Era Era Brontes Si no me equivoco Pero A ver dónde cojones estaba Vamos a buscarlo Y así salimos de dudas Vamos allá Joder Como pegan Tío Estos Hostia puta La madre del cordero Tío Como pegan Vale Muertos Joder Estos si no voy mal Son los que también nos aparecían En el panteón de los dragones Estos tres Talasaurios Pero bueno A ver Curación de emergencia Ahí Jessica Vale Bueno, al grupo en general Venga Con la multicuración Vale Ahí estamos Otra más Ahí Vale Vale, todo recto Mira Al fondo veo un cofre Si Los ojos no me fallan Veo un cofre En mitad del De lo que sea Eso El pantano Venenoso No sé Qué cojones Es eso Pero Oh, mira Aquí está Mira, mira Oh, hola ¿Qué tal, tío? Hostia Eres como El que ya tenemos, tío Uy, qué miedo Se acerca Vamos a ver Me da miedo, tío Este Vamos a ver Con el equipo que tenemos Seguramente lo venceremos bien Porque de hecho No es, digamos Muy fuerte Es fuerte, sí Pero Bajo Las circunstancias Que estamos ahora Pues es posible Que no nos cueste mucho Vamos a equipar La lanza de héroe Eso sí Con Riku Y ya está Vale La alabarda No Vamos a quedarnos Con las hachas Vale Venga A por él, chicos Vamos a ver Cómo se comporta Si no nos mete El mazo Que nos lleva Por el culo Cíclope guardián Vale Vamos a empezar Con la Multienvestida Con Yangus Golpe Parteyelmos Jessica Azote doble Y Angelo Pues Doble potencia ¿No? Vamos a ver A Jessica A ver Ahí Despacito ¿Vale? Venga Gracias A ver Repetimos La operación Venga Ahora Doble potencia A Riku Ahí está Uf Es que te arranca la cabeza Tío Con un pisotón Joder Muerto Un espadazo de Angelo Muerto Perfecto Gracias Angelo Muy bien Que nos deja Cofrecito Con Una pieza de oro Vale Eso quiere decir Que el monstruo Es de categoría alta ¿No? El cíclope guardián Se levanta Nos mira De reojo Con ese ojo Que me lleva Vale Bueno Ahí veis Estadísticas Bastante altas ¿No? Creo que Vamos a comprobarlo Pero creo que Las estadísticas Son un poco Inferiores A las del otro Cíclope Que tenemos Que era Esteropes Si no me equivoco A ver Aquí no lo sabía Porque está puesto En el grupo principal Vale Estos son los De reserva Vamos a quitar A uno Ah no Mira Está aquí Vale Esteropes Este es Fijaos Tiene más vida Algo más de ataque Más defensa También Y más agilidad Pero bueno Tampoco hay mucha diferencia ¿No? Como veis Entre uno y otro Con lo cual Vamos a meterlo Venga Que también es Importante Vamos a quitar a A Chadino Venga Hostia A Chadino No Que tiene bastante vida Tío ¿Quién quitamos Tío? ¿A este? ¿O a este? No A este Venga Vamos a ver A ver Que sí Ori Venga Fuera Muy bien Brontes Efectivamente Vale Ahora Bueno Sería Buena idea Pues meterlo En el segundo grupo ¿No? En equipo 2 Lo metemos con A ver ¿Quién es más potente? ¿Zarpo O Capote? Vale Capote ¿Verdad? Sí Vale Pues venga Quitamos a Zarpo Y metemos a este Ya tenemos un equipo más Actualizado Muy bien Sigamos Aquí hay más monstruos Conocidos Pero no son tan potentes Como este Pero bueno Enseguida los veremos Vamos a ver Si podemos ahora Coger cofres Chicos Cofrecicos Vamos a ver Vamos a meternos aquí En el lago este Venenoso A ver si salimos con vida aquí Igual nos peta aquí Una arteria Tío Aquí dentro Se nos muere Riku Uy que miedo Tío Que miedo Esto que hacía Ah nos quitaba vida Creo A ver Vale Cógelo rápido Riku Por favor Cetro mágico Vale A ver Corre Si Fijaos Teníamos 340 Y ahora Nos ha bajado la vida Vale Muy bien A ver que hace este cetro Por cierto Vamos a ver Cetro mágico De vez en cuando Roba PM De los enemigos A los que golpea De vez en cuando Cuando le da La real gana El bastón Si no Pues Por nada A ver Baja Baja Bastante La La fuerza El ataque Del arma En los dos Además Nada Bueno Jessica más Que en Angelo Pero Nada No compensa Lo dejamos ahí Chicos Creo que ahora Se puede comprar Este bastón Pero Bueno Ya lo tenemos aquí De forma Completamente gratis Así que nada Vale Siguiente paso Vamos a ver Vamos a ir Por aquí A ver Ah mira Aquí veo Otra vaca A ver Vaquita Déjate sobar Los trazones Gracias Ahí está No ponga resistencia Bien Joder Vamos Morir Hijos míos Ahí está Vale A ver Vamos a dirigirnos Por aquí Todo recto Es que Como se nota El tigre Es que Ahora mismo Podríamos haber cogido Todo ya Muy fácilmente Con él Un par de luchas Pero los cofres Estarían ya con nosotros De esta forma Se hace Super tedioso Tío Esto En fin Poco a poco Lo hacemos A ver Otro pantano Este parece que está un poco más Más limpio ¿No? Vaquita A ver ¿Puedes meterte dentro? A ver si te pasa algo Si no te pasa nada Me meto yo No quiere Bueno, vale Otra botellita Aquí no se puede directamente Ni meter uno Vale A ver Por aquí tenemos algo Va a ser que no ¿Verdad? Sí, mira Un cofre Localizado A ver Cofrecico ¿Qué me das? Voy a abrirte Voy a abrirte Que me das Una panajea menor Vale Estupendo 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 Vamos a ver Vamos a rodear esto Este pequeño lago Mira La vaquita Se lo está pensando Está pensando ¿Me tiro? ¿No me tiro? ¿Me moriré? ¿No me moriré? Pues Venga Vaya tú Venga vaquita No te lo pienses Si te mueres Pues estás muerto Así es la vida Joder Joder ¡Porque está lista! Venga ¡Yоже! ¡Porque está! ¡Porque está! Precimó Madre mía, cómo pegan, tío Por Dios Va a hacer puñetas, tío A ver, curación rápida Vamos a ver, Riku Saca tu Tu magia curativa Ahí ya está, gracias Vamos a ver Vale Veamos Por aquí atrás Se escondía otro ¡Ey, pajarito! ¡Ey, hola! ¡Oh, mira! ¡Qué mono! Me contesta, tío ¡Qué salado! Mírale qué salado es ¿Qué pasa? ¿Te has perdido, tío? No me extraña Porque aquí se pierde uno Muy fácil, ¿no? En fin Vamos a dejarle con lo suyo Él por lo menos puede volar Los otros de momento no Así que A ver, tantos combates, tío Venga ya ¡Joder! ¡Vamos a ver! ¡A ver! ¡No! 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 A ver No, pues por aquí no parece que haya mucho No, aquí debería A ver, el siguiente monstruo, pero quizás sale de día Chicos, si vosotros venís aquí Por el día Es posible que desaparezca el siguiente tipo de monstruo Conocido, pero bueno, como estamos de noche no es el caso Tendremos que irnos Vamos a ver Vale, todo recto Mira, veo Al fondo veo algo, no sé si es una vaca, un cofre Veo A ver, que cojones es ese tío Es un cofre, ¿no? Vale, es un cofre, sí Venga Venga, equipo A Salid A la carga ¡Los retvin dúblos! ¡Los retvin dúblos! ¡Vamos, Glota! ¡Vamos, Glota bé ¡Vamos! ¡Eso es! Gracias. Me encanta el esqueletoide, tío. Es que... Ataca casi siempre dos veces por turno y es brutal. Vale, a ver. Lo que nos queda para nosotros. Para los... Miembros del grupo. Vamos a ver. Ataque simple, venga. Ahí está. Me quedas tú. Muérete. Muérete, tío. No se muere, joder. Ahora. Muy bien. Experiencia. Hostia, mira, nivel 35 con Yangus. Genial. Maravilloso. A ver qué nos da. Ocho punticos de destreza, joder. Van destinados a guadañas. Venga, vamos a intentar subir lo que nos queda en guadañas, chicos. A ver. Adquiere la categoría de... Experto. Oth, ladrona superior. Vale. A ver, cosechador experto. ¿Dónde estás? Eh... ¿Qué hace esto? Una versión más potente de la técnica de ataque de Oth, ladrona. Oh, o sea, ahora podemos robar con más facilidad objetos. Con ese ataque. Antes era una posibilidad muy baja, pues ahora es un poco más. Un poco más baja, si cabe. Pues sí, porque aún así esta habilidad también fallaba. Fallaba lo suyo, pero bueno. A ver, hemos obtenido... Un brazal poderoso. Ataque 15. ¿Para quién? Para Yangus. Para Jessica, Angelo. Vamos a ver a quién. A Riku. Riku está equipado con... Esto. Nada, Yangus también está equipado con lo mismo. El cinturón de titán. Jessica, sí, mira. Por ejemplo, además no tiene ningún accesorio, según veo, puesto. O sí, tiene este. Nada, vale, pues Angelo, venga. Toma. Más fuerza para ti. Campeón, muy bien. A ver. Más cositas. Por aquí. Este arco, como veis, vamos a dejarlo, ¿vale? Esto es... Está relacionado con el juego, con la historia, pero de momento no vamos a hacer nada. Porque no se puede, de hecho. Vemos que no sale nada, pero... No digo más. Vale, ahora... Iremos aquí, pero antes... Hay que hacer un par de cosillas. Vale, todo recto. Aquí debería haber otro cofre. Debería haber, a ver. Igual, ¿no? Vamos, equipo. Vamos, equipo. Vamos, equipo. Vamos, equipo. Vamos, equipo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, más nivel, ¿no? ¿Verdad? Bueno, ha habido suerte Vamos a ver A ver, que me sitúe yo aquí... Ah, no, mira, vale, lo que hay es otra vaca de estas Otra vaca lechera de estas, vale O venga A ver esos pezones Vaquita Mira, al fondo de un cofre, chicos, ¿lo veis? No sé si lo veis Detrás de las palmeras estas Hay un cofre ahí Vamos a por él ¿Nos deja? Vale, de siempre Bueno, esto no cambia Bien, ahí está el cofre Miraré No sé si está abierto A ver Si ubicamos el mapa No, vale, por aquí no hemos estado Con lo cual el cofre está cerrado Vale Perfecto Nos queda poco ya, chicos Vamos a ver Antes de entrar en la siguiente parte Mira, otra vaquita Vale Genial Bien Ahí está el cofre Vamos a ver Que nos dejas Por delante Estoy por delante, tío, ¿no? Ah, no Vale, mira Mini medalla Perfecto Ya nos queda menos Ahora que veo esto de mini medallas Chicos He de decir que mini Al Al llevarle 83 mini medallas Nos deja un objeto bastante práctico Muy útil Que es un trozo de oricalco, ¿vale? Con este trocito de oricalco Podemos crear dos objetos Bastante útiles Bueno, dos Más de dos Pero lo que se pueden crear ahora Con ese objeto Son dos Realmente Que sería una espada metalíquida Para Riku Creo que lo comenté Y Una piedra del sabio Mira, aquí hay algo, tío Hostia Hostia Hola, peludo ¿Qué tal? ¿Cómo vas? A ver ¿Me quieres matar? Por lo que veo, ¿no? Pues espérate Hijo, espérate Que me cure Gracias, venga Ajustamos cuentas Vamos a ver Uy, este me da miedo, ¿eh? Menudos cuarnacos Que me lleva Joder, el bicho Madre mía Vale A ver Bueno, se aguanta bien Vale Venga Venga, morete, tío ¿Cuánta vida tienes? Joder Ahora Maldito ocre Vale Nos deja pieza de oro Seguramente Ah, no De plata Joder A ver Estadísticas Hostia Pues Espanto Se llama Un buff al ogro Madre mía, tío Vaya nombre Estadísticas Bueno, bastante importantes Es incluso más potente Que, a ver Achadino No Casi, casi Están por igual Los dos Capote Sí, capote Sí, es más potente Bueno, tiene más vida No, a ver Por zarpo Sí, por zarpo Sí Vale O venga Vente conmigo Amigo Vale ¿Qué más tenemos? Por aquí, por esta parte A ver, hay algo más Mira, otro cofre Que es el que hemos abierto antes Vale, nada Por aquí A ver A ver A ver que vea yo Aquí Mira, hay otro monstruo conocido A ver Este es de aquí Esperando como agua de mayo Y que alguien Le busque Competencia Eh, amigo Detrás tuya, tío Hola Hola A ver, tío Vamos a ver Tengo que Yo perseguirte a ti Cuando Debería ser al revés Joder Bueno, venga Vamos a darle fuerte Vamos a ver Y tan fuerte, tío Madre mía Joder Nos deja Pieza de cobre Vale, este es un poco débil, ¿no? Por lo que veo Un poco Un poco bastante débil Sí, ahí veis Nada Le soltamos Joder, pobrecillo, tío Vaya paliza que le hemos dado Se escabulle No me extraño No creo que nos pida Una revancha Al pobre Vale A ver, aquí hay algo más Vamos a ver No, aquí ya parece que está limpio todo, chicos Está limpísimo En monstruos En cofres Así que ya nos queda Pues Solamente llegar al Siguiente Destino Vamos a ver ¿Dónde estamos? Perfecto Vale, estamos cerca de ahí Muy bien Venga A ver Sí Por aquí Sí, pero hay que rodear Todo esto, tío Joder Bueno Ahí el tigre El tigretón Nos estará esperando Vamos Como agua de mayo, tío Pobrecillo, ¿verdad? Pero claro Es que no llega ¿Por qué no llegas, tío? Aquí Tigretón Vamos a ver Si Riku puede Atravesar paredes Tú también, tío Somos un equipo, tío ¿Dónde vas Riku vas tú? Hostia puta Vale Aquí es, ¿verdad? Perfecto Genial Hemos llegado, chicos Vamos a ver qué nos cuentan aquí Si es que hay alguien Porque esto está más Solipandy Que... Mira, hay gente, sí Hola, buen hombre ¿Qué tal? Vosotros no sois de esta isla ¿Verdad? No En efecto Hemos llegado atrás de un muro, tío Así, sin más ¿Veis? Estamos rodeados por acantilados Me sorprende ver forasteros aquí ¿Forasteros, tío? ¿En serio? ¿Acaso tengo pinta de forastero, amigo? Y que fuera de Angus, tío Hostia puta Vale, venga Venga, pues vamos aquí a saquear Como siempre Cositas Antes de Hacer lo que haya que hacer aquí Vamos a ver Aquí tiendas también Si no me equivoco Se pueden comprar armas y demás Accesorios y esas cositas Hola, niña ¿Qué tal? ¿Vuestro barco también se hundió por una tormenta? No ¿O sí? A ver si le decimos que sí Fantástico Ah, o sea Es fantástico, ¿no? O sea, que el barco se hunda por una tormenta Es fantástico Ole tus cojones, niña Fantástico, dice Joder A ver Quiero pasar A las jarras ¿Vale? ¡Quita! ¡Quita! Ahora Vale Minimedalla A ver, este que nos cuenta Vale Está soñando, ¿no? ¿O qué está haciendo? Sí Está soñando con comida Vale Vamos a ver Siguiente saqueo Vamos a Mira, aquí he visto más jarras A ver Para saber más sobre Empyrea Hablad con el jefe Le encanta contar historias ¿Veis? La cabaña grande de allí Es la del jefe Vale A ver Mira Si miente de destreza Uy Me ha mirado mal, ¿eh? A ver Yo no he sido, ¿vale? Lo siento Es que tengo Y paciencia Por robar cosas Pero, en fin No soy yo Son las ganas Las que me entran De robar Vale Otra minimedalla Perfecto A ver Estoy pensando yo, chicos En utilizar esta simiente De destreza Que hemos obtenido con Riku ¿No? Para ver si Podemos subirle Valor Ah, no se puede, tío Estos cinco puntos Serán cojonudos Para aumentar al máximo A valor Que nos quedan Justamente eso Los cinco puntos Pero no se puede Vale, pues Vamos a meterle espadas Venga ¿Sacamos algo? Sí, a ver Maestro del esgrima Las posibilidades Tal, tal Vale Podemos dar golpes críticos Más fácil Bueno No está mal Vale Con espadas Evidentemente Con lanzas No Bueno, ¿qué más? Vamos a ver Por aquí A ver Tenemos Mira, cofrecito Con Bueno, un hombre Que las pintas Deja mucho que desear ¿Esto qué es? Una medicina especial Vale Jarrita por aquí Con nada Otra por aquí Tampoco nada A ver ¿Qué nos cuenta este? Este creo que es el jefe ¿No? A ver Un momento ¿Sois clientes? ¿Clientes de verdad? Pues no sé, tío Juzga Tú mismo las pintas Somos humanos Sabemos hablar Aunque Riku solamente Sabe resumir Pero bueno La gente de esta aldea No compra Ni vende mercancías Así que esta es Una agradable sorpresa Oh O sea que somos Los primeros, tío Enpichu Vale, esta es la zona Un poco rara, ¿no? El nombre Enpichu O Enpichu No sé cómo llamarla Enpichu Vamos a llamarla Chicos, venga A ver qué tiene Sácame la manta Objetos, tío Vamos a ver Mira, mira Uf Tiene Hostia Tiene cosicas Interesantes, ¿eh? Este verkader, tío Como por ejemplo Esto Escudo flamígero Para Jessica Que va a ser comprado Pero ya Para ella, vale Sí Lo quiero Me lo llevo Sí Muy bien Ahora tenemos esto Yelmo de Mitrilo Trece mil trescientos Esto Vale Vamos a hacer un Un inciso Chicos A ver un momento Aunque no sé Si tenemos Ceniza de santo Ahora mismo Porque con este Yelmo Que vais a ver Que era el yelmo de Hades Que cogimos En la cala del pirata En el capítulo anterior Pues se pudiera fabricar Este yelmo De Mitrilo Con Unas Cenizas de santo Pero creo que no tenemos Vamos a ver Este era Vale Yelmo de Hades Sí Esto combinado Como digo Con las cenizas Al este yelmo De Mitrilo Con lo cual Nos ahorramos un pastón Un pastizal En oro Y se puede fabricar Realmente Pero Nos hace falta esto Las cenizas Bueno No pasa nada Ya las compraremos Chicos Muy bien A ver Esto nada Entonces Vamos a visitar Otra zona A ver Un momento Si puede guardar aquí Sí Perfecto Vale A ver Por aquí hemos entrado A ver Hola Sí Esto es donde antes Vamos a ver Eh Gran jefe ¿Dónde está? Será esta la cabaña Tío Nos queda Por examinar A ver No Ninguna caseta Creo Vamos a ver Pero aquí Donde los caballos Ahí veo una jarra Eh Amigo Que veo jarras Tío No soy tonto ¿Vale? ¿Qué nos cuenta este? A ver Gojosar Gojosar ¿Eso qué es tío? ¿Hablas en clave O qué? ¿Qué mierda Es eso de Gojosar? He visto la yegua Con la que habéis venido Es la yegua blanca Más Más preciosísima Que he visto nunca Uy Como te oiga Trode Decir eso Te corta las piernas Tío Un trueque Uy Trode A ver Vamos a decirle que sí A ver Tranqui Trode Que era una broma Tío Cómo se ha puesto tío Casi me corta el cuello Madre mía Ay madre Vale a ver Madre mía tío En fin Está visto que la yegua Pues No es una yegua Cualquiera A la vista está Ya sabemos todos Que es una Humana Convertida en yegua Bueno Por aquí tenemos algo A ver Queremos Cuajo en polvo Y un trozo de salgema Aquí hay un oso Aquí que le han Le han empujado aquí ¿No? De mala manera Un oso O Una rata grande tío ¿Qué es esto? Joder Vaya Pues es un oso real O una rata real Vaya Vaya manera de Empujarla tío Ahí Madre mía Aquí vale No hay nada A ver Bueno hombre ¿Me puedes decir Lo que hay detrás de ti? Por favor Dicen que el cuerpo De nuestra Deidiave Empirea Está en otro mundo Vale Ojo a esto Chicos Que es una pista Bastante importante Solamente se puede ver Su sombra En este mundo Pero también dicen Que su verdadera Forma Es muy bonita Ah vale Pero es que tú No eres el jefe Coño Espérate Cojones Los monstruos Están muy agresivos Últimamente Por eso cuido De mi arco Para Usarlo Si lo necesito Ah vale Pero Joder tío Pues si que le quieres A tu arco Madre mía En fin Vamos a Directos al A la cabaña ¿No? Vamos a ver Era esta Que está aquí A ver Hola jefe Espérate Que voy a saquearte Vale Ahora Ahora hablamos A ver Mira además Hay cosas Joder A ver Aquí Ah esto es para guardar Cojonudo Vale Mira aquí hay un armario Vamos a Meter la mano A ver Aquí guarda sus faldas Este hombre Un poncho Hey tío Te ha robado un poncho ¿Lo sabías? Mira Nos mira de De mala manera Diciendo Cabrón Que me ha robado Mi ropa ¿Quiénes sois? Gojosar A ver ¿Qué coño es eso De Gojosar tío? ¿Será un saludo suyo Tío? Bueno pues Gojosar Venga Comprendo Así que queréis saber más De la De Ibiab Impirea Alabo Es actitud Inquisitiva Según la leyenda Hubo un tiempo En el que Impirea Podía viajar Libremente Entre dos mundos Entre dos mundos Hostia tío El primer mundo Se llama Mundo de la luz Y es el mundo En el que nosotros Habitamos Es decir En el que estamos ahora Vale El otro por su parte Se llama Mundo de la oscuridad Uy Ese ya no mola Esta habilidad Para viajar Libremente Era muy especial Solamente la poseía Ella Impirea Vale El malvado gobernante Del mundo de la oscuridad Construyó una puerta Enorme Entre ambos mundos O sea Alguien que no No quería que Estuviese por aquí Solamente el mundo de luz Si Hostia ¿Quién será tío? No será El que creo que será Empirea voló Al mundo de la oscuridad Y usó Su poder Para cerrar la puerta Yo misma Vale A ver Vale O sea Nos está contando Que al parecer Empirea Agotó sus fuerzas Al intentar cerrar La puerta de la oscuridad Y ahora mismo En este mundo Solamente se le puede ver Su sombra Vale Vale Bueno No está mal Oh O sea Ahí va Podemos entrar En ese mundo Tío El ojo oscuro Uy Que mal suena eso ¿No? El ojo oscuro Tío Ahí me petan Me van a petar El El ojete Tío En ese mundo Vale O sea Nos aconseja Que no sigamos Al A la sombra Empirea Vale Bueno Pero Como nos gustan Los retos Pues esa información Nos va a venir De perlas Para Saber Cómo cojones Va la sombra Esta ¿No? Y a dónde Cojones Lo lleva Bueno Vamos a guardar Chicos Vamos a guardar Y vamos a cortar Aquí ¿Vale? En el siguiente Capítulo Nada más empezar Pues Haremos esto De la sombra Buscaremos A Esta Tal Empirea A ver Tío No te enrolles Me quieres Dejar guardar Joder Si que hablas Para ser monja Hostia puta Bueno Pues si En el siguiente Capítulo Haremos esto Chicos Vale Buscaremos Esta sombra De Empirea Y bueno Veremos a ver Donde Demonios Nos lleva El mundo De la oscuridad El ojo Oscuro Miedo Me da Entrar ahí Pero bueno En fin Espero que el capítulo Os haya gustado Chicos Como siempre Gracias a los que me Seguís Un saludo Para todos Y hasta la próxima Hasta la próxima Chau Gracias.